Que me quita la vida, que me arrastra y que pierdo todita mi ilusión Ese mar vive del dos de mi propio recuerdo Y yo mismo lo hice cuando perdí tu amor Ese mar lo formé sin que nadie supiera Fui llorando en las noches y bebiendo me llanto Por tratar de olvidar aquel canso cariño Hoy mi mar se ha crecido Es terrible y no aguanto Hay un mar en mi pecho que me quita la vida Que me lleva muy lejos sin saber donde voy Es mi pena que quiere que me olvide de todo Que me entregue yo al vicio O me mata el dolor Ese mar lo formé sin que nadie supiera Fui llorando en las noches y bebiendo me llanto Por tratar de olvidar aquel canso cariño Fui llorando en las noches y bebiendo me llanto Hoy mi mar se ha crecido Es terrible y no aguanto Es terrible y no aguanto Es terrible y no aguanto Fui llorando en las noches y bebiendo me llanto O me mata el dolor O me mata el dolor O me mata el dolor O me mata el dolor